Llega mi vida y se abre una página nueva en la lucha incesante de la humanidad Busco ya entre la oscuridad esa luz que me dé libertad Mi llanto se deja escuchar, hoy es mi primer despertar Todo es tan grande y pequeño, descubro que hay sueños, descubro miradas que enfrían mi piel Veo del mundo lo bello y lo cruel, hay palabras que rompen mi hiel Pero donde existe el dolor, siempre hay una semilla de amor Amor en silencio es vivir un momento a tiempo Amor en silencio es en un beso amar o dar perdón sin explicar Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Amor en silencio es andar a favor del viento Amor en silencio es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Amor en silencio es ganar en la vida el amor con voluntad Y aprendí a callar porque creo que es mejor Amor en silencio es ganar en la vida el amor Pero hablan mis ojos en nombre del amor Hay palabras que muerden y hieren sin razón Pues lo más grande y puro lo dice el corazón Amor en silencio es vivir un momento a tiempo Amor en silencio es vivir un momento a tiempo O dar perdón sin explicar Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Amor en silencio es andar a favor del viento Amor en silencio, es de Dios la manera de enseñarnos la verdad, es ganar en la vida el amor por voluntad. Amor en silencio, es vivir un momento a tiempo, amor en silencio.